qué tal compañeros bueno lo que sí ahora es instalar su primer juego y todo tienen dos opciones de hacerlo porque o sea yo en mi recomendación es que a veces esta aplicación los link que te genera a veces fallan y a veces no pero yo mi recomendación les diría que esta aplicación misma tiene un explorador o sea como un como un google de internet usted entiende y solamente le dan clic y aquí mismo buscan la página oficial de one play que es ésta y también hay juegos y le dan clic y aquí mismo le va a abrir la página oficial de one play esperan un ratito que descargue su perfil en caso de que no les cargue el perfil que ya tienen iniciado en la aplicación o solamente le dan iniciar ingresan los datos de su perfil y listo ya aquí lo que tienes que aplicar en esta página es que no suele fallar tanto y tiene más detalles de la del lenguaje posee que en inglés porque no hay sólo tiene dos lenguajes para otro seleccionar y listo en caso de que quieran que les traduzca todo lo que hay aquí dentro de la aplicación pues pueden ser pueden abrir su explorador un navegador favorito y ya sea google algún otro externo que tengan por ahí instalado no sé como gusten y ahí mismo abren la misma la misma página que es one play punto yo y ahí listo le dan ingresar sus datos para iniciar sesión y les va a cargar esto mismo sólo que ahí ya le pueden poner a su navegador que traduzca la página automáticamente y listo bueno pues una vez ya estando aquí pues aquí están los juegos y tienen varios para elegir y aquí vamos a hacer el paso pues vamos a instalar una cosa cuando instalen un juego recomiendo que no lo borren en ningún momento porque suele pasar que cuando lo instala y lo borras y lo quiere volver a instalar por volver a ganar premios ya no te lo detecta como ya no te lo detecta como de la aplicación de one play a veces falla eso así que si descargan un juego mi recomendación es que no lo desinstalen por si en algún futuro one play hace un torneo sobre el juego o actualiza sus recompensas y eso y empieza a generar más ya solamente van al juego y empiezan otra vez a jugarlo y así sucesivamente con todos los juegos que llegan a instalar de aquí vamos a elegir este no todos los juegos tienen las mismas recompensas y los mismos premios quiero que me abran los detalles del juego aquí está bueno este juego suele dar nfts que te los puedes cambiar por una cantidad específica de eos o de dólares o de bnb dependiendo de cómo esté en la venta en la tienda virtual que tiene también incluida esta página que luego les enseñaré cómo ponerlos a la venta y y más y usarlos bien los nfts que consigan durante cada juego no todos los juegos dan nft ahí mismo les ponen una marca ahí está así de arriba que dice nft esos son los juegos solamente quedan y bueno aquí aquí la misma aplicación te registra todos los bombos que va generando por el juego y puedes ver los detalles por sólo instalar este juego te dan mil bombos llegar al nivel 5 te dan 4000 disculpen a todos y así sucesivamente y hay juegos que tienen estar hay juegos que tienen este premio adicional o sea de que por jugarlo cada día que sigas jugando el juego te van a dar una cantidad de mil bombos cada vez que tú entres al juego a jugar hay unos que tienen que tienes que entrar cierta cantidad de tiempo al juego por el día o sea entraste cinco minutos y te palitan tus mil bombos y al día siguiente otros cinco minutos y te dan mil bombos en este caso no en este caso con sólo entrar al juego y ya salirte ya te dan los mil bombos porque ya entraste ese día ya se registró en la aplicación y esos son los premios los detalles si quieren esto lo pueden traducir ustedes mismos para que sepan todo bien como es y lo que el mismo aplicación les avisa de que tengan cuidado de no hacer esto o hacer aquello para que no eviten pérdidas en su juego y bueno vamos a hacer el link a ver si no falla le damos play aquí genera el link una cosa siempre tienen que usar estos links porque si no lo aplican si van al google directamente y lo buscan no funciona aquí ya me hizo el link ya eligen el de ustedes estando aquí lo que van a hacer es darle a instalar y pues esperen a que se instale una cosa siempre aseguren tener el espacio necesario para instalar el juego que no se interrumpa la conexión ni nada de eso para que eviten cualquier tipo de problema o que el link falle o que la instalación y la aplicación no lo reconozca siempre haganlo así aseguren todo antes de bueno pues una vez instalada la aplicación ya solamente le dan jugar que se abra para asegurar cualquier cosa bueno una vez ya instalado el juego y todo regresan a la aplicación y ya pueden ya pueden notar que aquí ya me dieron los mil bombos de solo instalar el juego y así sucesivamente va a ser para todos los juegos es el mismo procedimiento siempre usar los links que genera la aplicación recomiendo usar el explorador buscar one play que es este que es este y aquí desde aquí instalen todo aquí eligen el juego y lo instalan el juego y lo instalan y así para todos los juegos que quieran usar jugar y los que vean así y aquí ya como ya lo instalé ya me lo reconoce ya me dieron mil bombos y aquí tenía una misión de por por el primer juego que juegue me daban otros mil y otro de reclamación y aquí hay misiones cuando la aplicación de tt que ya tienen ciertos juegos la misma aplicación de lanza misiones para usarlo para hacer en esos juegos y se ganan nfts aquí dice que por llegar al por llegar al nivel 5 me puedo ganar diez mil bombos o me pueden dar un nft y aquí es estar pendiente así de las misiones y todo eso hay torneos hay muchos juegos y así necesitamos juntar mucho de estas moneditas bastante y luego les voy a enseñar a como pasarlas a a eos para ganar para que se conviertan en dinero y ya así sucesivamente va a haber varios tutoriales estrategias y de todo y bueno eso es todo gracias por ver el vídeo suscríbanse denle like para que ayuden al canal también a ver si se nos une gente de youtube a ver qué tal nos va Gracias.